¿Y qué onda chicas y chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Estoy súper emocionada el día de hoy porque nos vamos a ir para Oaxaca. Estoy súper emocionada y nerviosa también porque ya tengo tiempo sin subirme a un avión. Pero bueno, los voy a llevar conmigo para que miren todo lo que hacemos allá en Oaxaca, todas nuestras aventuras. Y pues sí, sigan viendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estamos aquí! ¡Hasta la próxima! ¡A la próxima! Y estoy cansado como si. ¡Adiós! ¿Y qué onda chicas y chicos? Ya llegamos aquí a Oaxaca. Estoy bien emocionada. Primero, este hotel que nos vamos a quedar de hoy al viernes se llama Quinta Real y está bien cute. Ahorita les voy a enseñar cómo se mira el cuarto y así. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.